Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el uso de tarjetas adhesivas como parte de su programa de manejo integrado de plagas. Después de este video podrás saber cómo usar tarjetas adhesivas e identificar algunos de los insectos con alas más comunes que son atrapados en las tarjetas adhesivas en el invernadero, así que comencemos. Comercialmente puede encontrar tarjetas amarillas y azules. Las tarjetas adhesivas amarillas son más efectivas para el monitoreo general de plagas, ya que el amarillo brillante atrae muchos insectos. Las tarjetas de color azul son más atractivas para los trips y pueden usarse para detectar poblaciones bajas en cultivos sensibles a trips. Las tarjetas adhesivas en combinación con inspecciones de la planta pueden ayudar a detectar plagas de manera temprana y más efectiva. La mayoría de los productores en invernadero usan tarjetas adhesivas de 3 pulgadas de ancho por 5 pulgadas de largo. Algunos productores colocan tarjetas adhesivas más grandes de 16 pulgadas de ancho por 8 de largo o pedazos largos de cinta adhesiva amarilla para atrapar en masa a trips que se encuentren dispersos. La cinta adhesiva se coloca a lo largo de los postes en invernaderos conectados a canaletas justo encima del docel del cultivo. Por cada mil pies cuadrados use mínimo una o idealmente de 3 a 4 tarjetas de 3 por 5 pulgadas. Coloque tarjetas adicionales cerca de puertas, regías de ventilación y paredes. También puede colocar tarjetas sobre especies o cultivares especialmente propensos a problemas de plagas. Coloque las tarjetas adhesivas en posición vertical a solo unos centímetros por encima del docel del cultivo. A medida que las plantas aumentan de altura, mueva la tarjeta adhesiva hacia arriba en la estaca. Para el mosquito del sustrato adulto es más efectivo poner las tarjetas en posición horizontal justo encima del sustrato del cultivo. Almacenar las tarjetas adhesivas en un refrigerador ayuda a que las tarjetas sean menos pegajosas y más fáciles de manejar. Inspeccione las tarjetas semanalmente para monitorear las tendencias en el número de plagas. Cambie las tarjetas semanalmente. Inspeccione las tarjetas a la misma hora del día para que los resultados sean comparables entre las fechas de muestreo. A continuación encontrarán consejos para identificar algunas de las especies de plagas más comunes que se encuentran en las tarjetas adhesivas. Primero, sepa que insectos pueden ser atrapados en las tarjetas adhesivas. Las tarjetas adhesivas solo atrapan insectos con alas en etapas adultas como trips, mosca blanca, mosquito del sustrato, mosca costera, minador de hoja, salta hoja y áfido. No atrapan etapas inmaduras de estos insectos y tampoco plagas sin alas como ácaros, cochinillas, áfidos sin alas y escamas. Segundo, prepare los materiales necesarios. Necesitará una lupa de mano o de diadema con magnificación de 10x a 20x. La lupa es útil para ver las características de identificación de los insectos. Una lupa de diadema en manos libres hace que sea más fácil ver toda la tarjeta. Las lupas de mano y de diadema ahora se pueden encontrar con luces LED que le ayudan a ver mejor los insectos. Si necesita ayuda con la identificación, puede colectar las tarjetas y envolverlas en saramp wrap, que no sea pegajoso, para enviarlas a un entomólogo de extensión. Si intenta remover los insectos de las tarjetas adhesivas, las características de identificación, como las alas y las antenas, se pueden destruir. A continuación, vamos a incluir algunos ejemplos de plagas que comúnmente son atrapados en las tarjetas adhesivas. Los áfidos, conocidos en inglés como aphids, tienen cuerpos en forma de pera con dos cornículos o tubos de escape en su parte trasera. Sus patas y antenas son largas y delgadas. Sus alas tienden extenderse a ambos lados de su cuerpo. Busque dos venas paralelas cerca del borde de sus alas con un área oscura. Los mosquitos del sustrato, conocidos en inglés como fungus gnat, son moscas color oscuro con alas grisáceas. Los mosquitos del sustrato adultos se parecen a los mosquitos comunes. Tienen patas y antenas largas y delgadas. Busque una vena distintiva en forma de Y en la punta del único par de alas. Pueden ser jorobados, pero esto depende de la especie. Las moscas costeras, conocidas en inglés como short flies, son de color oscuro. Cada ala grisácea tiene de tres a cinco manchas pálidas. Tienen antenas cortas en forma de cerdas y patas moderadamente largas. Las moscas costeras tienen un cuerpo robusto en comparación con los mosquitos del sustrato y son aproximadamente del tamaño de las moscas de la fruta. Las moscas costeras a menudo se encuentran cerca de algas, que es su fuente de alimento. Las moscas polilla, conocidas en inglés como moth flies, no son plagas de plantas, pero se ven en áreas con drenaje deficiente, donde también se pueden encontrar mosquitos del sustrato y moscas costeras. Las moscas polilla adultas son insectos pequeños, de color oscuro, con su cuerpo y alas densamente cubiertas de pelos. Sus alas se mantienen como un techo sobre su cuerpo cuando están en reposo, dándoles esa apariencia de polilla. Los trips, denominados en inglés con el mismo nombre, generalmente son los insectos más pequeños que verán las tarjetas adhesivas. Son insectos de cuerpo delgado en forma de cigarro. Busque ojos rojos, antenas cortas y alas con pelos en los márgenes para verificar que son trips, ya que se pueden confundir con granos de turba del sustrato que también se adhieren en las tarjetas. Las moscas blancas, conocidas en inglés como white flies, son ligeramente más grandes que los trips. Busque su color blanquecino que tiende a desaparecer después de unos días. Las moscas blancas se vuelven más de color naranja a medida que se mezclan con el material pegajoso de la tarjeta. La mosca blanca de alas anilladas, conocida en inglés como bending wind white fly, es similar en tamaño a la mosca blanca de invernadero. Busque dos bandas grisáceas que forman un patrón en zigzag a través de cada ala delantera para distinguir la mosca blanca de alas anilladas de la mosca blanca de invernadero. En otoño entran a los invernaderos desde malezas que se encuentran al aire libre, especialmente amarantos y ambrosias, conocidos en inglés como pickweed and ragweed. La mosca blanca de alas anilladas no es una plaga en poncetias, por lo que no la incluía en los recuentos de mosca blanca en tarjetas amarillas. Los minadores de hojas adultos, conocidos en inglés como leaf miners, son moscas pequeñas, en su mayoría de color negro, con una visible mancha dorsal de color amarillo. Tienen antenas cortas y dos alas transparentes. Las hembras tienen un ovipositor en forma de cañón en el extremo del abdomen que utilizan para perforar las hojas y poner sus huevos. Busque la mancha amarilla en su cuerpo más el daño característico en forma de túnel en la planta. Los altahojas, conocidos en inglés como leafhoppers, son insectos delgados con sus alas en forma de techo sobre el abdomen. Su cuerpo se estrecha hacia la punta trasera del abdomen. Su color varía dependiendo de la especie. Los altahojas generalmente no son plagas de invernadero, pero pueden migrar a los invernaderos desde el exterior y quedar atrapados en las tarjetas adhesivas. Insectos inofensivos y beneficiosos también pueden ser atrapados en las tarjetas. Por lo tanto, la identificación correcta siempre es importante. Las moscas cazadoras, conocidas en inglés como hunterflies, pueden introducirse al invernadero en el material vegetal entrante. Estos depredadores generalistas se alimentan de mosquitos del sustrato, moscas costeras, moscas polilla, moscas blancas y minadoras de hojas. Las alas son uniformemente claras y no tienen manchas pálidas como las moscas costeras. Las moscas cazadoras también pueden ser casi dos veces más grandes que las moscas costeras. Los machos son de un gris más claro que las hembras. Las avispas parásitas, conocidas en inglés como parasiri wasp, varían en tamaño según su especie. En comparación con las moscas, las avispas generalmente tienen antenas más largas, a menudo en forma de codo, y sus cuerpos pueden ser cónicos, estrechándose hacia la punta trasera del abdomen. Muchos avisos parásitas tienen alas claras, a menudo con una sola vena angular distintiva a lo largo de la parte frontal de cada ala anterior. Las alas traseras a menudo no tienen venas marcadas y son más pequeñas que las alas delanteras. Capacita a los empleados que hacen el monitoreo con instrucciones específicas. A menudo es un acto de equilibrio entre el tiempo disponible y los datos que realmente necesita tener para tomar una decisión de manejo de plagas. En realidad, no necesita los números exactos. Estimaciones pueden ser útiles para determinar los patrones de poblaciones en el tiempo. También puede concentrarse en las plagas que son más preocupantes para usted. Por ejemplo, mosquitos del sustrato y moscas costeras en áreas de propagación, trips en cultivos de primavera y moscas blancas en poncetias. En la pantalla puede ver un ejemplo de un formulario de monitoreo que puede encontrar en la descripción de este video. Muchos productores desarrollan sus propias hojas de cálculo de Excel para recopilar datos que convierten en gráficos semanales para tomar decisiones. A medida que más productores utilizan programas de control biológico, el uso de tarjetas adhesivas debe ajustarse. Si está liberando agentes de control biológicos en una etapa con alas, reduzca la cantidad de tarjetas adhesivas utilizadas o elimine su uso. Las avispas parásitas adultas serán atrapadas en las trampas. Si está viendo muchas moscas cazadoras en las tarjetas, elimine las tarjetas porque usted no desea atrapar esta mosca beneficiosa. Hable con su proveedor de controladores biológicos para obtener asesoramiento. Recuerde que si está utilizando principalmente ácaros depredadores que no vuelan, estos no serán atrapados en las tarjetas adhesivas. Gracias por ver el video. Gracias.